hola amigos de garage vlog hoy nos acompaña una de las camionetas más vendidas del país aunque es un nombre ya conocido cada vez se reinventa y vaya de qué manera les presentamos la nueva chevrolet d max high ride la d max es una de las camionetas más vendidas del país y su éxito se basa en tres pilares potencia rendimiento y tecnología de todos los vehículos que se venden en el ecuador el 15% son camionetas de las cuales el 94% son modelos de doble cabina la camioneta presenta un diseño evolutivo es decir toma lo mejor de las versiones anteriores y lo pone buena manera con su caja manual de cinco velocidades dentro de su diseño podemos notar una carrocería con guardafangos robustos y líneas aerodinámicas que se expanden por todos los paneles notablemente atractivo una de las características que le otorgan potencia es su motor de geometría variable quiere saber de qué se trata pues ha llegado el momento de ponerle a prueba una de las bondades es su motor de geometría variable pero qué es la geometría variable en un motor turboalimentado para resumirlo en pocas palabras es tener un sistema que te brinda mayor eficiencia al expulsar los gases del turbo compresor es decir el auto tiene una salida mucho más suave más dócil y no tan brusca ahora que conocemos todos los datos y aspectos técnicos el momento de acelerar hemos llegado a la parte final de nuestra prueba de manejo y como conclusión podemos decirte que la chevrolet d-max high ride es un vehículo muy versátil es una camioneta que te puede servir para ciudad y puede servirte para aventura sin duda un vehículo de múltiples personalidades así que si te gustó la chevrolet d-max high ride esta fue nuestra prueba de manejo en garage block y bien amigos este ha sido el review de la nueva chevrolet d-max high ride cuéntanos en los comentarios qué les pareció yo de mi parte me despido yo soy ángel los ceballos y nos vemos en otro review yo 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 Gracias por ver el video.